¿Cuáles serían las estrategias de Juliana para moverse en este contexto? Este bloqueo ha venido automáticamente y por qué es tan natural esta reacción o a veces que, o sea, si estoy caminando de noche aquí por Bilbo y está un poco oscuro porque ya me siento un poco algo de molestia, pero yo no estoy pensando acerca de eso, porque me va a pasar algo nuevo, pero automáticamente me entra algo, no sé explicarlo, ¿no? Y en el caso de estos espacios públicos, pues siempre pensamos en cómo nosotros debemos adaptarnos a estos espacios. Ah, ¿cómo yo puedo? Vale, yo pues voy a ir por una calle que tiene más luz, o voy a ir por este espacio que es así, o voy a ir por esta zona porque vive una amiga ahí cerca y es el pasado. Siempre nos estamos adaptando a la ciudad. ¿Por qué la ciudad no puede ser más amable? O no puede entender mejor estas necesidades que tenemos de locomoción, estos matices que tienen diferentes grupos que se mueven por la ciudad. Porque no es igual una persona que vive en una punta o que vive en otra, como se dice en la ciudad, o pues por inmensas y diversas razones, no sé cuál, no hay una forma como vivir de pensar la ciudad. Que no sea considerar esta diversidad de cuerpos, de percepciones, de clase, de género, de raza que hemos visto anteriormente. Y no hay que hacer el camino este, ¿no? De que nosotros tenemos que adaptarnos constantemente a la ciudad. Pero la ciudad tiene que ser diseñada acorde a lo que las personas viven ahí, porque si no, ¿es una ciudad o qué es? Si sabemos que aquí está la gente así, la gente está así y esta, ¿qué ciudad es esta que están apartados? Los ricos de los pobres, los inmigrantes de los locales, los negros de los blancos, los que tienen un espacio público que puedan ir, los que no tienen. ¿Qué ciudad es esta, no? O sea, es una invitación también para, yo estoy constantemente reflexionando sobre eso y es complejo la situación, ¿no? Pero sabemos que hay caminos que están más cerca de construir una ciudad que escuche estas demandas, que intente que nos compartamos con eso. ¿Qué ciudad es la narrativa? Si el cuerpo que está aquí sentado no es de una mujer de 37 años, sino de un hombre de 40, o de una persona trans, o de una persona racializada, o de qué otro tipo de impactos, o de qué otro, ¿cuál sería la historia que os contara la persona que iba sentada en ese asiento? Y eso también parte de escuchar el cuerpo, no puede ser solamente como tú lo has dicho en la cabeza, como tú lo has dicho, tengo que poder escucharme para poder reflexionar alrededor de todo. Así que bueno.